Soñar con un abrazo, con un abrazo, con un beso El pan en el recho de ti, con tu fuerza y el deseo Señor, en mi No pregunto, si en tu cuerpo No suena, yo no pregunto la vida Debería, debería, debería Señor, en mi No pregunto, si en tu cuerpo No me hagas, pero no me hagas Pasarán más de más, muchos de más Yo no sé si en tu amor Debería, debería Cada boca llenarás Soñar con un abrazo 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 Soñar con un abrazo